Durante cuatro horas, pues continuó esa protesta por parte de trabajadores de varias agencias de viajes en Palmira. Ellos participaron de esto, que lo llamaron protesta pacífica en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. ¿Qué reclamaban? Carmen, no sé, recuérdeme, por favor. Pues mire, ellos exigieron que tras la llave, bueno, no debería reírme, pero es que de verdad que pasan tantas cosas, que tras la anunciada y autorizada integración entre las aerolíneas Avianca y Viva Air, se ha tenido en cuenta su gremio, el de las agencias de viajes, y no los dejen por fuera del negocio. Recordemos que a través de un comunicado, la Aeronáutica Civil, pues autorizó esa integración, pero con unas condiciones que se respeten los derechos de los usuarios, que se reembolsen los tiquetes de vuelos cancelados y se les permita volar a quienes tienen pasajes pendientes. Gracias. Gracias.